Hola, soy el Cardenal Whirl, Arcibispo de Washington. Y yo soy Javier Bustamante, Director Ejecutivo de la Oficina de Diversidad Cultural y Enlace. El Papa Francisco ha convocado un sínodo, un encuentro internacional de obispos, que tomará lugar en octubre del próximo año para discutir cómo la Iglesia Católica puede acompañar a los jóvenes en su Ornada de Fe. Para poder prepararse para este sínodo, el Papa Francisco está pidiendo tu contribución. Él ha pedido que cada diócesis alrededor del mundo invite a los jóvenes a compartir sus perspectivas. Sabemos que si vamos a hablar sobre los jóvenes, necesitamos hablar con los jóvenes, escuchar tu voz. Juntos, te invitamos a compartir con Francisco, Share with Francis, sobre tus experiencias como un joven aquí en la Arquidiócesis de Washington. Compartir con Francisco es fácil. No necesitas enviarle una carta o viajar a Roma. Simplemente visita la página sharewithfrancis.org en la encuesta electrónica o pregunta en su parroquia cuándo tendrán una sesión de compartimiento a que tú puedes asistir. No te quedes en las afueras de la fe. Involúcrate y haz que tu voz sea escuchada. Comparte con todos en las redes sociales usando hashtag sharewithfrancis y visita sharewithfrancis.org